¡Largaron! El Handicap Tatán, Copa Arcana. Asume la delantera por dentro el 2 Mystery Men, con ventaja sobre el 1 Corleone Vito. La tercera ubicación viene ganando terreno por el lado exterior de la pista. El 6 Cocktail Designer, descontado los primeros metros de la prueba. Va igualando abierto y domina el 6 Cocktail Designer al 2 Mystery Men. La tercera ubicación ahora por el lado exterior para el 5 Guapo Malevo. Por el lado exterior de la pista queda el 4 El Tomboy. Ajustado este lo hace el 1 Corleone Vito, 24-13 cuando dejan atrás los mil. Como puntero el encaletado número 6 Cocktail Designer. Medio cuerpo de ventaja sobre el tordillo con bucerola roja el número 2 Mystery Men. Por el lado interior de la pista avanza el 1 Corleone Vito. Ajustado este lo hace el 4 El Tomboy. Gana terreno el 5 Guapo Malevo. Cierra la marcha el 3 Dioclesiano. Recta final, 600 metros para el disco. Gana el tirón por el lado interior el 2 Mystery Men. Con ventaja ahora sobre el 6 Cocktail Designer. Se viene mandando por el lado interior de la pista el 1 Corleone Vito. En larga carga lo hace el número 4 El Tomboy. Viene ganando terreno también el 3 Dioclesiano. Y abierto el 5 Guapo Malevo. Enfrentan los últimos 300 metros de carrera. Media cancha en cuarta línea lo hace el 6 Cocktail Designer. Y estira ventaja sobre el 5 Guapo Malevo. Que va al segundo lugar. Se queda por dentro el 2 Mystery Men. Faltan ya 120 para el disco. Fácil el 6 Cocktail Designer. Saca amplia ventaja sobre el 5 Guapo Malevo. Pocos metros impone el del Stu Victoria. El 6 Cocktail Designer. Clara la ventaja sobre el 5 Guapo Malevo. Y cruzaron el disco.